Música Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti ¡Las violas! Música Toda mi vida fue así Siempre un sentimiento Música Para mí Dejarme esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que Ni sé quiénes No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es Hacernos mal Dame cinco minutos